Día lunes pasado, no este sino el anterior, estuvimos en Buenos Aires. Yo firmé un convenio que tenía con el programa más cerca por 350.000 pesos para la ampliación del centro de salud, que eso no estaría girando el primer adelanto de fondos antes del fin de año, según como lo expresaron ellos, sino ya que pasaría para el presupuesto nuevo. Y también la semana pasada nos giraron los fondos para la compra de un camión cisterna del Ministerio de Desarrollo Social, a través de un programa de subsidios institucionales que tienen. El camión ya lo hemos adquirido, un camión Volkswagen, y en los próximos días lo está llevando la misma concesionaria hacia Marcos Juárez a colocarle el tanque cisterna. Y los primeros días de enero, medio de enero, nos dijeron que ya no estarían entregando. La inversión total es de 530.000 pesos, de los cuales 453 nos depositó el Ministerio de Estudios. La diferencia se va a hacer cargo el Estado Comunal, debido a que el presupuesto era del mes de marzo. Si bien es un proyecto que lo venimos gestionando desde el año 2010, tuvimos que hacer una actualización en abril de este año, pero bueno, el desfasaje de precios ha hecho que aumentara significativamente, pero tenemos prácticamente el 80%, el 90% del valor para comprarlo. ¿Tenían camión? No, teníamos un camión cisterna, pero a los dos años que yo asumí se rompió, ya estaba en mal estado, que era un camión que estaba cedido en comodato por el Poder Judicial, que éramos de Procedores Judiciales, así que estábamos con déficit en este aspecto. La comuna de los Reartes lleva agua a parajes como a Tospampa, a otra zona aquí arriba, camino viejo a Cumbrecita, y a nuestros vecinos en barrios donde todavía no tenemos el servicio, como Capilla Vieja o Villa Galicia, y también se va a utilizar para el riego. El sistema este permite diferentes cosas, y también se le va a poner un sistema para incendios, para poder usarlo también ante algún evento de esta naturaleza que pueda ser útil este camión. Así, bueno, confiemos en que a medio de enero lo tengamos, realmente es algo muy importante para nosotros. Contar con un camión cero kilómetro, con los recursos que cuenta esta comuna, se nos hace muy difícil llegar. En otro orden de cosas, estamos comenzando el cordón Cuneta en los próximos días, en el barrio El Vergel, como lo habíamos anunciado. Unas cuatro o cinco cuadras va a ser la primera etapa, y luego estamos esperando la firma del convenio de un millón de pesos, también del plan Más Cerca, en el cual se va a realizar, bueno, una vez que nos empiecen a ingresar los fondos, también es para el mismo barrio El Vergel, pero bueno, nosotros decidimos adelantarnos con unas cuadras para comenzar a realizar una obra tan necesaria, y debido a que tenemos grandes inconvenientes con las calles, como bueno, todos los pueblos de la sierra sufren mucho con el tema de las calles. ¿Cidieron también una ambulancia? Sí, recibimos una ambulancia los primeros días de noviembre en la localidad de Villa María, si bien nosotros contábamos con una ambulancia, que la misma la vamos a vender en los próximos días, y con ese dinero lo invertiríamos también en lo que es la ampliación del centro de salud, y vamos a adquirir seguramente un vehículo de menor porte, más pequeño, para hacer los traslados a Córdoba que por allí se realizan en la ambulancia y que puedan ser realizados en otro vehículo, se van a realizar en otra unidad más chica, cuestión de que tanto que la ambulancia no se vaya de nuestro pueblo, y bueno, también el desgaste que ello implica. ¿Es ocupada para emergencias? Sí, sí, si bien no es de alta complejidad como la que recibió Villa de Acanto, pero es superior a la que tenemos nosotros hoy por hoy, ¿no? Así que realmente estamos cerrando un año con muchas cosas, estamos con el tema del mantenimiento del río, que no damos abasto porque ampliamos un sector de la costanera que estaba abandonado prácticamente, y ahí se ha hecho un trabajo con lo cual se cambió completamente toda esa zona, entonces bueno, seguimos agregando, si bien en ese sector no se va a cobrar ni nada, pero bueno, tenemos más lugares para que la gente acceda. Ya en los últimos veranos viene la costanera colapsando prácticamente, yo, uno que nació aquí, nunca había visto los autos, llegan desde el río hasta acá, hasta el pueblo, dos o tres cuadras para arriba, una cosa de no creer, ¿no? Pero entonces la idea es seguir dándole nuevos lugares para que la gente acceda de la mejor manera y bueno, no tenga los inconvenientes por allí que se puedan dar y que le quede tan lejos el río, ¿no?